Creo que van a ver otra Angie que fueron de los Juegos Olímpicos del 2020. Ahorita la Angie de París 2024, yo creo que va a ser otra. Muchos han venido a dar cuenta en mi progreso que he venido teniendo, la forma en la que yo salgo a las competencias, esa garra, ese nieque, o sea, como que esa madurez que ahora cargo, la experiencia también que he venido adquiriendo un poco más en este deporte. Es un sueño cumplir. Bueno, yo creo que nada está escrito. El deporte muchas veces es muy ingrato. Hay veces que ganamos, otras veces que perdemos, pero yo creo que si seguimos con la mentalidad, que si todo nos sale bien, que si llegamos a dar una competencia como la que queremos, yo creo que va a ser un sueño cumplido. Bueno, vamos a seguir nomás preparándonos, metiéndole corazón, fuerza, determinación, alegría a cada uno de los entrenamientos y Dios quiera que el resultado se dé como uno quiere que se dé. Del 26 de julio al 11 de agosto, los Juegos Olímpicos se disputan aquí, en París, en Radio Francia Internacional.